... Seguimos ahora en un entorno rodeado de naturaleza... ...porque para desconectar, la verdad es que ayuda mucho, mucho. Aquí nuestros clientes se sienten muy relajados... ...porque en el verano levantamos los tornos... ...y se sienten en contacto directo con la naturaleza. Situado a medio camino entre Francia y Barcelona... ...en un paraje natural rodeado de bosques... ...este antiguo y monumental monasterio... ...se ha convertido en un hotel cinco estrellas... ...con spa y un restaurante de gran prestigio. ...Sanpera del Bosque es un monumento emblemático... ...ubicado en la Costa Brava... ...y a lo largo de la historia ha sido un monasterio... ...de monjes benedictinos, un asilo... ...y la cofradía de pescadores de Lloret de Mar. La ermita data del siglo X... ...alberga una pequeña capilla en honor a la Virgen de Gracia... ...durante la guerra con Francia invadieron el lugar... ...quemaron la iglesia... ...y los monjes benedictinos de la zona... ...tuvieron que abandonar el sitio. Allá en 1869... ...Nicolá Uffón compró el edificio... ...y todos los terrenos colindantes... ...y construyó un asilo. Pregó las obras a Pucci Cadafal... ...que era un prestigioso arquitecto de la época... ...discípulo directo de Antonio Gaudí. Posteriormente, el edificio fue cerrado... ...hasta el año 2011... ...en que la señora Eva Olmos... ...adquirió la parte del asilo... ...y lo convirtió en hotel de cinco estrellas. Actualmente es el Hotel San Pera del Bosque... ...y el conocido restaurante San Pera del Bosque. Si me acompañáis, entraremos dentro del hotel... ...y os voy a enseñar lo que es dormir... ...en un edificio del siglo XX. Nuestro hotel tiene 19 habitaciones... ...las 19 son diferentes... ...de decoración y de colores... ...de telas, pinturas. La más emblemática que tenemos es esta... ...que es la suite Habana. Tienen mucha importancia... ...los sofás de esta habitación... ...porque se los envió un amigo de Cuba... ...a la gerente del hotel expresamente... ...para ser colocados en esta habitación. Esta habitación la suelen coger los novios... ...para celebrar la noche de bodas... ...y gusta muchísimo porque tiene detalles... ...como por ejemplo las vigas... ...que son originales del edificio... ...o por ejemplo el cabecero de la cama... ...que es un cabecero hebreo. También tenemos las bañeras exentas... ...en las suites deluxe... ...que los novios utilizan... ...para darse baños de sales... ...y hacer un poco de aromaterapia. Tenemos tres salas de masaje... ...en nuestro spa... ...y también tenemos... ...bueno, la zona de agua... ...hay una piscina de agua caliente... ...tenemos un jamán de temperatura... ...y una ducha secuencial. Aquí es donde se hacen los masajes... ...que necesitan agua... ...por ejemplo los peeling corporal... ...entonces se le aplica un peeling... ...a la persona... ...y luego se abren las duchas... ...y se le hace un pequeño baño... ...y luego una envoltura... ...bueno, es todo un ritual... ...dura aproximadamente una hora y media. Estamos en nuestra sala de masajes en pareja... ...que es uno de los masajes... ...que más nos piden... ...tenemos más de 50 tipos de masajes... ...pero la verdad es que... ...este tipo de masajes... ...es el más solicitado. Normalmente piden un masaje relajante... ...porque bueno, el lugar acompaña a ellos. Ahora me gustaría enseñaros esta habitación... ...se llama Martinica... ...y su nombre... ...quiere hacer recordar... ...al azul de la isla... ...y del mar en sí... ...por eso todos los muebles... ...están pintados en ese color... ...para hacer recordar al mar. Muchas de nuestras habitaciones... ...tienen en el cabecero de la cama... ...pinturas al fresco... ...creemos que dan mucha calidez... ...y que a los clientes les gusta mucho. Estamos en el restaurante Lindia... ...su nombre es en honor... ...a Nicolau Font... ...este establecimiento... ...tiene como premisa fundamental... ...la atención al cliente... ...y a los detalles... ...que su cena, que su comida... ...esté en armonía con el entorno... ...que disfruten de esta paz... ...de este ambiente acogedor... ...que tratamos de... ...de fundar para ellos. Estamos en un espacio... ...que es el que más me gusta del hotel... ...aquí... ...nuestros clientes... ...se sienten... ...muy relajados... ...porque en el verano... ...levantamos los tornos... ...y se sienten en contacto directo... ...con la naturaleza... ...eso les da... ...una sensación de paz... ...de tranquilidad... ...de armonía con el medio ambiente... ...que es lo que realmente buscan... ...en nuestro hotel... ...relajarse... ...sentirse a gusto... ...en la cocina... ...del restaurante del India... ...el tipo de comida que hacemos... ...es un poco de cocina tradicional... ...con unos toques de innovación... ...tratamos de recuperar... ...viejas recetas... ...de nuestras abuelas... ...las típicas recetas de chup chup... ...de toda la vida... ...y bueno... ...y tratamos de darle un toque... ...un toque nuestro... ...tenemos un bacalao ahumado... ...que va con un pladine de avellanas... ...un polvo de oliva... ...un romesco... ...jugamos un poco también con las texturas... ...los sabores... ...un poco de agridulce... ...un poco de salado... ...entonces bueno... ...en la boca del cliente... ...es bastante llamativo. Estamos en la habitación... ...Dian Fossey... ...esta habitación... ...les gusta mucho a nuestros clientes... ...porque la pica del cuarto de baño... ...es un tronco importado de Indonesia... ...en la habitación de los chimpancés... ...en la habitación de los chimpancés... ...en la habitación de los chimpancés... ...que estuvo conviviendo con los chimpancés... ...durante dos años... ...entonces hay muchos detalles de la habitación... ...que han querido que tenga relación... ...con la naturaleza... ...otro detalle de esta habitación... ...muy importante es el suelo... ...son piezas recuperadas... ...del antiguo edificio... ...y bueno... ...estamos pisando sobre un suelo... ...de más de 200 años... ...esta habitación está decorada... ...toda en tonos marrones... ...para rememorar el nombre de Dian Fossey... ...este sofá concretamente... ...en el que estoy sentada... ...es de piel de búfalo... ...como todas las habitaciones son diferentes... ...nuestros clientes que repiten... ...pueden cada vez que vienen... ...tener una experiencia nueva y diferente... ...nuestras habitaciones... ...van desde los 180 euros... ...hasta una suite de looks... ...que puede costar 374 euros... ...me gustaría explicaros... ...que la baranda... ...es original del edificio... ...se recuperó tal cual... ...y todas estas lámparas... ...que veis aquí colgadas... ...quieren hacer pensar... ...con un mar... ...y con las medusas nadando en el mar... ...el principal cliente... ...casi el 80%... ...es un cliente de Francia... ...por la proximidad de la frontera... ...estamos a una hora... ...les gusta mucho también... ...la historia del edificio... ...y la arquitectura... ...porque bueno... ...es un edificio de Puchicarafal... ...y ellos normalmente lo saben... ...porque era un discípulo de Gaudí... ...aprovechan para ir a Barcelona... ...que está a una hora... ...hemos tenido a Antonio Banderas... ...también a los Bastric Boys... ...que vinieron a hacer un evento privado... ...a... ...bueno a un señor... ...que tiene mucho dinero por aquí... ...y venían todos de diferentes sitios... ...entonces se reunieron aquí... ...no habían hecho ningún ensayo... ...entonces lo estuvimos ensayando aquí... ...en una sala del hotel... ...¿veis este fresco de aquí? ...es un tronco de almendro... ...con panes en plata y oro... ...de verdad, son de verdad... ...y la decoración de esta habitación... ...empieza desde el baño hacia afuera... ...todos los tonos... ...y los muebles... ...las ropas de cama... ...todo está pensado en tonos plata y grises... ...esta habitación nos la piden muchas parejas... ...para pasar la noche del fin de semana... ...espero que os haya gustado... ...el Hotel Sanpera del Bosque... ...y esperamos poder sorprenderos en alguna ocasión... ...y esperamos a las areñas... ...y esperamos a la mañana... ...p심emos a la noche de la mañana... ...¿ב� frAyudaよね? ... ¡Gracias!